Hola, Acuario. Hoy es jueves 16 de marzo de 2017 y sigue tus corazonadas, intuiciones y premoniciones, pues en esta etapa tus sueños tienden a materializarse. Además, debido a la acción planetaria que estás viviendo, te ayudará a enfrentar los problemas que surjan con determinación y entusiasmo. Espera algo positivo de cierta reunión o encuentro que está a punto de suceder y en el que habrá un cambio importante a ciertos planes que tenías y que a partir de ahora los considerarás desde otro ángulo. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy. En la salud, las cuestiones de salud que tienen que ver con las rodillas, las piernas y la circulación de la sangre en general están muy bien auspiciadas planetariamente, así que aprovecha el tiempo para caminar, ejercitarte y poner a funcionar tus músculos. En el trabajo, los trabajos asociados a ventas y comisiones están muy bien auspiciados. Si aún estás sin empleo, este fin de semana habrá oportunidades, pero revísalas bien antes de aceptar la primera que surja, ya que habrá algo mejor después. Y ahora, en el amor, tiendes a la dispersión y eso, en asuntos del corazón, podría causar ciertos roces o problemas si la persona que está a tu lado es muy sensible y olvidas un detalle importante como un cumpleaños o un aniversario. Revisa tu agenda y no dejes que pase de largo una fecha significativa para los dos. Si quieres evitarte reproches o caras largas, te enfado. Ánimo con tu día, Acuario. Hasta mañana.